Una imagen dramática en Francisco Álvarez, una joven que sobrevivió de casualidad. Julieta es un hombre. Fue atropellada por un camionero que dobló de manera muy imprudente. Por el golpe, su cuerpo también impactó contra otro vehículo que estaba detenido. Sufrió una fractura, la tuvieron que intervenir. Esta es la imagen que vamos a volver a mostrarles, Mauro. Sí, una suerte de sándwich, ¿no? Que vemos en la imagen. Ahí, mirá, tremendo. Bueno, el camionero viene rápido, no mira, no frena. A las chapas. Ay, 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 ay. Ya vamos a tener información desde el lugar de los hechos. Entra contramano, claramente. Porque hay como una especie de rotonda o de plazoleta que indica que un bulivarcito exacto va por un lado uno y por el otro otro. Este señor entró mal. Sí, invadiendo carril claramente, ¿no? A ver, datos de la locación. Primero que fue el 19, ahora trasciende el video y vamos a tener seguramente el testimonio de la víctima. En la calle Diario de la Nación y Coronel Ramón Falcón. Imágenes de un milagro, no sé si creen, pero bueno, en definitiva la puede contar. Increíble. Vamos a preguntarle a Maxi Real que está trabajando allí. Primero que nada el estado de Julieta, ¿no? Que queda literalmente apretada entre dos vehículos. ¿Cómo está Julieta, Maxi? Buen día. Buen día, un saludo grande para todos. Estamos aquí en el Hospital Central de Moreno junto a su mamá y a su papá, Nadia y Enrique, que nos acompañan. Ella está ahora internada a la espera de que la intervengan quirúrgicamente porque hay que colocarle una prótesis. Fractura expuesta de su pierna izquierda. Fue nada más el saldo de esto que, de milagro, vamos a decir, y afortunadamente nada más que eso, ¿no? Y nada menos. Pero podría haber sido realmente peor. Y el conductor, a toda velocidad de ese camión, que no frena. Yo quiero preguntarte primero, gracias por recibirnos. Si se puso a disposición esta persona, ¿qué dijo que le pasó? Venía a gran velocidad. Bueno, sí, se puso a disposición. Nos contactó después para ver cómo estaba. Y, bueno, él dice que no la vio, que no conocía la zona, que por eso no frenó. Y que llegó a frenar, pero no logró esquivarla. Sí, fue lo que nos dijo. ¿Cómo te enterás? ¿Estabas laburando? No, estaba trabajando. Imagino la desesperación. Un audio muy triste que escucho en el grupo de WhatsApp pidiendo auxilio a mi hija. No, no. Desgarrador el audio. Irreproducible. No lo quiero escuchar más eso. Y, bueno, después cuando la llamo a ella, ella me cuenta que estaba bien, que estaba estable, pero, bueno. Después, al pasar del tiempo, me encuentro de... Estaba bien de lo mejor posible porque podría haber sido... Después viendo el video, podría haber sido mucho peor. O casualidad que después de realizar la cobertura hoy a la mañana, colocaron unos reductores de velocidad que ya vienen pidiendo hace muchos años. Porque son frecuentes los accidentes en esa esquina. Sí, sí, la verdad que sí. Como yo les decía esta mañana, a raíz de la obra nueva en el asfalto, circula mucho más tráfico. Y bueno, ya se venía pidiendo, se venía reclamando. Y recién ahora se pudo gestionar. Esta mañana aparecieron a colocar los reductores de velocidad. Sí. Nadia, Enrique, los voy a dejar en comunicación con mis compañeros en el piso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el saludo para ambos, por supuesto. La preocupación, porque acá el camionero no se escapó, se puso en contacto con ustedes. Así que eso está saldado. Ahora, la cuestión es la salud de Julieta. ¿Se necesita algo? Sí. Hablaban recién de una prótesis. Sí, la prótesis se cubrió gracias a la colaboración de mucha gente. Qué bien. Porque bueno, desde el hospital nos dijeron que se podía tramitar al ministerio, pero que por ahí lo más rápido era comprarla de manera particular. Juli no tiene obra social, así que bueno, inmediatamente mucha gente colaboró y les agradezco a todos. Y está siendo muy bien atendida acá en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Qué bueno, ya pudieron comprarla la prótesis. Sí, la prótesis ya se compró y están esperando tener disponibilidad en el quirófano para poder operarla seguramente en la próxima semana, 10 días a lo sumo. Bueno, más allá de ese golpe y, bueno, obviamente, de la fractura, ¿cómo está ella psicológicamente, emocionalmente? ¿Cómo la encontraron? Ella estuvo muy bien todo este tiempo, pero bueno, hoy se cumple una semana y estaba como emocionalmente un poquito más decaída hasta mañana, porque empezó a sentir más dolor. Así que bueno, estamos todos tratando de acompañarla y que transite esto lo mejor posible. Bien. Bueno, eso es lo más importante. Le mandamos un beso grande y ojalá que se recupere lo antes posible. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Lesiones graves culposas. Quedó imputado bajo esa carátula quien conducía el camión, más allá de que se puso a disposición, por supuesto, de la familia de Julia, a la que le mandamos un beso, que por ahí nos está mirando. Y ahí están los reductores de velocidad, de los cuales hablaba anteriormente. Estas son las imágenes. Recién ahora los han colocado. Esta mañana son imágenes de Walter Wudariewski y Mati Rodríguez, el equipo que me acompaña, que quedaron justamente mostradas bajo estas imágenes, ¿no? Justamente.